...desde los últimos minutos de este evento, de este Día de Escritorio y Día de Oficina aquí en Barcelona, donde nos hemos reunido todos los integrantes del equipo Leisy Millionaire League que han tomado la decisión de ponerse de acuerdo para perfeccionar sus técnicas, para perfeccionar sus negocios, sus estrategias, para poner en común... Todas esas cosas que nos hacen que el negocio vaya más rápido, vayamos a una velocidad mucho mayor y podamos conseguir mucho mejores resultados. Mira, te quiero decir algo muy importante porque en verdad que hoy he sentido muchas cosas, pero quizá lo que yo voy a resumir para ti de este gran día, de este gran evento, Día de Escritorio, Día de Oficina, de los Leisy Millionaire League en España, en el habla hispana, porque este es el primer día de oficina, para todos, estoy afónico ya de tanto hablar, ha sido el primer día de oficina en España y esto es muy importante porque estamos haciendo historia. Y yo voy a resumir de todo lo que he escuchado, de todo lo que he convivido, compartido, de todo lo que he podido sentir con las demás personas, que eso es lo más importante, algo primordial, que es dónde estoy yo ahora mismo, pero y, y, no pero y, a dónde quiero estar. Eso es algo que he sentido en todos y cada uno de los miembros del equipo. Dónde estoy y dónde quiero estar. No creas que estas personas se ven ahí detrás. Cualquiera de las personas que estamos en este proyecto, no creas que ninguna de ellas tiene problemas. Todas, todas las personas que estamos en este proyecto, hemos tenido, tenemos nuestras dificultades y tenemos nuestras historias de superación para contar. Todos, absolutamente todos, tenemos una historia de superación para contar. Y lo que yo siento es que este proyecto nos conecta con la bendición de poder superar todas las adversidades que tengas en el camino. Porque sabemos que el sistema funciona. Sabemos que el conocimiento que adquirimos, al ponerlo en práctica, hace que todos podamos resolver nuestra situación económica. Y no estamos aquí, la gran mayoría, al principio puede que entremos por dinero, pero a medida que entramos al proyecto a reconocer y a descubrir cómo funciona, nos olvidamos del tema dinero. Porque el dinero, los problemas de dinero no se resuelven con dinero, sino con intelecto, con inteligencia, con picardía, con realmente creatividad. Esa es la palabra, con creatividad. Y este proyecto es creatividad pura, que tú puedes poner a tu servicio para resolver cualquier situación que tengas, no importa cuál sea. Así que quiero invitarte a que participes, ya no tengo voz, a que participes en el proyecto de una forma íntegra, honesta, de una forma nítida. Por favor, no tengas dudas. Si tienes dudas, resuélvelas todas. No te involucres en algo en lo que tú no estás seguro o segura. Es muy importante que tú estés muy nítido, muy claro, muy clara, para que tú puedas desarrollar la estrategia que te lleva a resultados. Es algo muy factible dentro de esta industria, junto con este equipo, dentro de la empresa Empower Network. Estás invitado a conocer completamente el proyecto de arriba, abajo, de izquierda, derecha. Toda la información que necesites, pídela, para eso estamos. Y al momento en que tú estés claro con tu decisión de participar, hazme saber. Porque a partir de ahí vas, o ni siquiera, mira, tienes un link donde puedes hacer clic para participar. Directamente, te lo voy a dejar. Te voy a dejar el link aquí debajo, para que tú tomes tu decisión de involucrarte, de participar en el proyecto y empezar a cambiar tu vida ya mismo. Eso es posible para ti si tú tomas esa decisión. Ok, te veo adentro. Chau, chau.